Bueno, aquí estamos en un nuevo capítulo de las misiones secundarias de Lydia Frey, de Assassin's Creed Syndicate, de la Primera Guerra Mundial. Vamos allá, antes de nada. A ver, Mision Churchill está aquí, pues vamos por aquí. Venga, iniciar la misión. Caza de espías, los gemelos boticarios. Pues nada, a jugar, como dice Joaquín Prat. Se hace pasar por enfermera cerca de aquí. Ha estado cogiendo muestras de sangre en unos cubos y se los ha entregado a un cómplice no identificado. A lo mejor consigue sorprenderlos durante uno de esos encuentros ilícitos. Buena suerte. Buena suerte. Me encuentra... ¿Y los tengo que encontrar en dónde? Ahí hay uno. Vale. Aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Dónde está el otro pájaro? Que no lo veo. Vale, el otro pájaro está ahí. Bueno, pues nada, me lo cargo. Ya está. La mierda me tiene ese tiro, colega. Vamos a hacer una peleita aquí arriba. Ya está. A cascarla. Deja el cuerpo de la enfermera en la morgue. Qué alto si estoy de espada tuya, imbécil. Vale. No. 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 ¿Y ahora? Están todos de espalda Espero que no me vea Por si acaso a este me lo cargo Sorry tío Vale Y aquí Y escapa de la zona Pues una vez que está limpia la zona Esta es la parte más Facilita Ya está Hazo la calle Y ya está finalizada Ok Un distrito limpio Caza de espías completado Y nada Falta poquito para Falta nada ¿no? Dos zonas Vale Ay PED Gracias Gracias 15 15 20 20 22 ¡Gracias!